Buenos días y como están? Hoy en esta noche les voy a enseñar como tocar en el altar Es una canción mía que a mí me encanta bastante Y espero que sean bendiciones para ustedes Vamos a empezar Es una canción que yo no toco igual como de Venecer Ellos son profesionales, yo no Pero yo si lo toco igual como ellos No igual pero como el mismo nivel No nivel tampoco pero el mismo Lo mismo que ellos lo tocan No voy a dividir esta canción aparte Si es un poco difícil Pero espero que sea un bendición Como les dije Vamos a empezar Primero vas a poner Do Pero también vas a poner el Pinky aquí En el tercer traste de la segunda cuerda Vas a tocar la primera cuerda Luego el segundo quinto Tercer Le vas a tocar la segunda cuerda Pero vas a meter el Pinky O sea eso es lo que tienes Lo vas a tocar dos veces Lo vas a tocar dos veces Así, ahí lo tienes Luego vas a tocar el cuatro cuerda Tercer Segunda Primera Segunda Tercer Y segunda Eso es lo que tienes Luego vas a tocar la primera cuerda Primero y cuatro Tercer Primera Tercer Primera Tercer Pero el Pinky en el tercer traste Tercer cuerda Pinky en el quinto traste Pinky otra vez el tercer Tercer Vas a poner Sol Lo vas a poner Tercer Tercer Segunda Y luego segunda Pero Hammer on En el primer traste Tercer Segunda otra vez solo Tercer Y luego en el tercer traste El primer y segunda cuerda juntos Entonces Eso es lo que tienes Se me olvidó Ok Lo que sigue Va a ser Open El primer y tercer Cuerda El primer sexto cuerda Tercer Segunda Primera 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 con el Un dedo En el tercer traste Tercer Segunda Segunda otra vez Pero un dedo en el segundo traste Y luego vas a poner la menor otra vez El segundo y el quinto Cuerda Eh Cuerda Lo otra vez Cuatro Tercer Segunda Primera Segunda Y luego vas a ir otra vez al rey Primera y cuatro otra vez Primera y cuatro otra vez Tercer Primera Tercer Pero ya cuando vas a poner esta Vas a tocar los tres El tercer Segunda y la primera cuerda Juntos Así Tercer Otra vez Otra vez aquí Otra vez para atrás Otra vez al do Tercer Segunda Pero vas a tocar la cuerda Pero vas a tocar la tercera cuerda Otra vez Después de la segunda Así lo tienes mira Recuerda que pusimos esta Pero yo voy a añadir este dedo en el cuarto traste Tercer Así 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 De esta Hasta luego.